Zeta Music Que yo sin tus besos no puedo vivir No puedes negarme otra oportunidad Nos falta un encuentro en la intimidad Para demostrarte que soy el mejor Que no hay quien me gane haciendo el amor Hay alguien aquí que dejó el orgullo por primera vez Me urge que vuelvas conmigo este mes Si quieres mi vida te beso a los pies Hay alguien aquí que ha estado puliendo su forma de ser El que fui hace tiempo ya nada que ver Por ningún motivo te quiero perder Hay alguien aquí con ropa de marca para la ocasión Porque quiero darte una buena impresión Cambiar el concepto que tienes de mí Y escuchar decirme que no te perdí Hay alguien aquí que dejó el orgullo por primera vez Me urge que vuelvas conmigo este mes Si quieres mi vida te beso a los pies Si quieres mi vida te beso a los pies Hay alguien aquí que ha estado puliendo su forma de ser El que fui hace tiempo ya nada que ver Por ningún motivo te quiero perder Por ningún motivo te quiero perder Por ningún motivo te quiero perder Hay alguien aquí que dejó el orgullo por primera vez El que fui hace tiempo ya nada que ver Por ningún motivo te quiero perder 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 Gracias por ver el video